Regresamos con más información y también con entrevistas en esta mañana. La empresa Comunicaliza realizó una encuesta cuyos resultados fueron compartidos en redes sociales. Esta encuesta se midió la intención del voto 2025, pero para dialogar sobre estos resultados, saludamos a Gabriela Panchana, quien es analista política a quien saludamos en esta mañana. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Unnoticias. Buenos días, Choconda. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto saludarla, Gabriela. El presidente Daniel Novoa encabeza esta encuesta, que si bien no ha confirmado ni tampoco ha descartado su participación en los próximos comicios del próximo 2025, tiene el 32% de intención de votos. Este empoderamiento del jefe de Estado, desde su óptica, ¿en qué se basa? ¿Se basa en su discurso o quizás en los actos del presidente de la nación? Bueno, yo creo que estamos todavía a siete meses de gobierno y es normal que un gobernante tenga un alto todavía, mantenga, digamos, una aprobación. En el caso de Daniel Novoa, la aprobación de él tuvo una elevación grande a partir de la declaración del conflicto interno el 9 de enero. Entonces eso hizo que subiera aproximadamente 20 puntos, que ha hecho que realmente mantenga aún más este nivel de aceptación. Si comparamos con Guillermo Lazo, más o menos a estas alturas, Guillermo Lazo tenía 10 puntos menos. Porque, claro, no tuvo esa subida, que tal vez sea inclusive artificial, por el tema de la declaratoria de guerra. Y digo artificial, porque parece que los únicos que estamos en guerra somos el pueblo ecuatoriano, porque el señor presidente está muy contento y muy feliz viajando y haciendo TikToks. Entonces, realmente los actos del presidente, estos decretos de estado de excepción, el mismo hecho de la declaratoria de estado de guerra en el país, entonces esto es lo que prácticamente lo mantiene popular a nivel nacional, Gabriela. Creo que eso, en un inicio, hizo que subiera, como dije, y que además generó un repliegue, como dicen los que saben del tema de seguridad, un repliegue estratégico de las fuerzas criminales, e hizo que durante dos meses efectivamente bajara el nivel de violencia. Nos dicen las cifras oficiales que hoy están en menos 17% las muertes violentas, sin embargo, los secuestros y las extorsiones han subido en tres, cuatro, cinco, seis veces. Entonces, hay una gran afectación, especialmente en las provincias de la costa. Eso sumado a ese tema de la declaratoria del conflicto interno, sumado a estos golpes de efecto o estos distractores que maneja la presidencia de la República, a través de generar estos pequeños incendios, por un lado, atacando a ciertas figuras, o haciendo ruido, para que no veamos otros temas que podrían ser complicados de manejar, como el tema de los subsidios, de la eliminación de los subsidios, con lo cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, si quisiera saber en qué se va a utilizar el dinero que se va a ahorrar, y otros temas, digamos, que podrían bajarle la popularidad o la aceptación al presidente, lo han manejado a través de estos distractores. Entonces, así se ha mantenido bastante alta aún su aprobación. Gabriela, por otro lado, el presidente sí mantiene su discurso anticorreísta. Sin embargo, en esta encuesta se tomó dos posibles escenarios de la RC5. Luisa González, quien obtuvo el 22%, y el otro escenario, que fue el primero que se encuestó a los ciudadanos en el país, fue Gustavo Yalc, que obtiene el 19%. De estas dos opciones, cuando se definan, ¿podría variar un poco, quizás, cuando ya los ecuatorianos sepamos quiénes realmente van a la lida electoral por parte de la RC5? Definitivamente va a variar mucho, porque una cosa es antes de hacer una campaña, y otra cosa es después, y estamos a siete meses hoy, siete meses un día de las elecciones. Entonces, todo está por decirse. Habrá que ver en qué termina la papeleta, quiénes están, y cómo comienzan a moverse las figuras presidenciales. Esto le da esa alternativa a la RC5 para que analice, quizás, una mejor opción para el electorado, que no haya estado vinculado en sí con el movimiento, y le pongo el ejemplo de Henry Cucalón con el movimiento Construye, que si bien no ha estado afiliado, más bien sí tiene, pues, quizás un acercamiento con este partido. Así es. Bueno, esa es una herramienta que tienen los diferentes, no solamente los partidos y movimientos, sino obviamente los políticos, que no están afiliados o adheridos a algún movimiento, y que de todas maneras encuentran afinidades en las ideas y en los proyectos, en el proyecto de país que ven y que pueden converger en una unidad. Ese es el caso de Henry Cucalón, yo eso lo conozco bastante cerca, de hecho ha sido una de las que ha impulsado que se pongan de acuerdo estas personas que considero sirvieron de la mejor manera al país en momentos muy graves, y creo que esa es también la alternativa de otros movimientos o partidos, como fue, en su caso, el Partido Social Cristiano, que lanzó a Young Topic por fuera de su tienda política. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, bueno, ellos siempre se enmergullecen de tener muchas figuras y comienzan, siempre un poco es el mismo juego, ellos tienen varios nombres que los lanzan a ver cuál es la aceptación o cómo se recibe esos nombres, y al final, pues, vendrá, como dicen en México, el dedazo. El dedazo, en este caso, del señor Rafael Correa, que será quien decida quién es la persona que va a ir a la papeleta. Precisamente eso, Gabriela, ¿no? En su cuenta de X, el expresidente Correa, pues, se enorgullece de los cuadros que dice tener del RC5 para candidatizarse para la presidencia, pero ¿realmente los tiene? ¿Realmente serían buenas opciones? Hay que reconocer algo. Hay un grupo político, un movimiento político que tiene un voto duro, un voto realmente duro, aunque ha disminuido, yo calculo que está alrededor del 20%, es la RC. Entonces, efectivamente, pues, lo que diga el señor de Bélgica será suficiente. Pues, Luisa González nadie, muy poca gente la conocía, a pesar de que había estado en la asamblea, a pesar de que habían sido por breves meses o semanas ministra del gobierno de Rafael Correa en el 2017, a pesar, igualmente a Andrés Arauz, nadie lo conocía, fue una sorpresa, y sin embargo, ambos recibieron exactamente la misma votación, tanto en primera como en segunda vuelta. Entonces, creo que en ese sentido ellos tienen razón. Ahora las cosas sí creo que han cambiado y se ha desmejorado su situación por los escándalos de corrupción, que ya no son una simple acusación, o una simple sospecha, sino que ya está más que verificado, no solamente localmente, sino en Estados Unidos, con los temas de Milcenarias y de los otros contratistas relacionados con la corrupción en seguros, en seguros sucre. Entonces, es con el tema de Polit también, y toda la corrupción, todo el dinero que sabemos que el señor tiene para tratar de evitar que pasen los últimos años de su vida en la cárcel, producto de la corrupción durante los 10 años del correísmo. Entonces, creo que esa factura le va a pasar un costo y ellos van a haber disminuido su fuerza de votos. Gabriela, esta encuesta da como resultado que la situación en el país se ha degradado bastante. El 70% ve mal la situación en el Ecuador en diversas mediciones, pero esta medición quizás le va a permitir al gobierno y principalmente al presidente Daniel Novoa tomar mejores decisiones, principalmente en temas de seguridad, en temas de empleo, porque hay mucho malestar, hay desempleo todavía en el país. Ese tema del desempleo, el tema económico, realmente es el mayor problema para el Ecuador, para el país, para la gente. Si vemos la encuesta de Comunicaliza, el tema de la inseguridad es también un problema gravísimo, pero es un problema que está enfocado más en ciertas provincias. En todo el país, de manera general, el problema económico, el problema de desempleo, el problema de falta de posibilidades de salir adelante con un emprendimiento es el mayor problema. Y de acuerdo con unas cifras que presentó el exministro Fausto Ortiz, nuestro nivel de empleo está exactamente igual, de cantidad de personas que tienen un empleo pleno, está exactamente igual que en el año 2010. En el año 2010 teníamos 2.8 millones de personas empleadas y en el año 2024 tenemos 2.8 millones de personas empleadas. Eso es una barbaridad porque obviamente entre el 2010 y el 2024 hay muchas más personas en el Ecuador, muchas más personas en edad para tener un empleo. Entonces, lo que en el 2010 significaba el cuarenta y tanto por ciento de la población económicamente activa que tenía un empleo pleno, en el 2024 significa el treinta y poco. Entonces, significa que estamos no solamente igual, estamos peor que hace 14 años. Eso sumado al poco crecimiento económico, sumado a la morosidad que comienza a haber en las cooperativas y en los bancos, nos da cuenta de que la gente se está comiendo los ahorros. Es decir, por eso está disminuyendo el nivel de ahorro, por eso está aumentando el nivel de morosidad en los créditos. Entonces, es una situación verdaderamente desesperante para la gente. Y si el gobierno tiene la posibilidad de hacer algo para que el costo, para que el gasto no se vaya en cosas banales, no se siga yendo en corrupción, en negociados, sino que de verdad comiencen a hacer algo para que haya un poco más de dinero que corra, digamos, a través de la inversión. Pero no hay, porque la inversión realmente está reducida al 1% del presupuesto general del Estado. Entonces, es terrible. Es una situación verdaderamente desesperante. Y vemos hoy en la prensa nacional que van a ir por otra reforma económica para buscar 500 millones de dólares más quitándoselos a los bolsillos de los ecuatorianos. Eso ya es una barbaridad y más. Gabriela, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Con mucho gusto. Muy amable. Este fue el de logo junto a Gabriela Panchana, quien es analista político. Gracias por ver el video.